¡Suscríbete al canal! Hoy día ha movido, para variar, la verdad, más allá de que todavía no tenemos campeonato, se supone que dentro de agosto, en algún fin de semana, ya sea el del 14, 21, 28, volverá la actividad. Pero, ¿qué va a pasar, no? Después de los casos que se han sabido, tanto en Melipilla, en Curicó, me decía Juan Pedro ahora, o Higgins, también se agrega, en algunos casos dentro del grupo que está trabajando de los distintos clubes, no necesariamente jugadores profesionales, pero sí integrantes del trabajo que están realizando los equipos y que los lleva en estos momentos a replantearse que lo que están haciendo, aislar a las personas que están en estos momentos COVID-19 positivos y ver cómo van a seguir adelante. En Curicó, la decisión fue drástica, ¿no? Cuarentena para todos, 14 días por lo que van a volver a trabajar el 14 de agosto. ¿Podrá volver el campeonato en ese minuto? Es la duda que todos tenemos. Deportes Temuco hoy inició la fase 3 de su trabajo sin problemas, en términos de contagios. No ha tenido problemas el equipo albiverde. Los problemas probablemente han ido por otro lado, pero que es algo netamente futbolístico. Después del trabajo físico de la planilla, dos jugadores han evidenciado ciertas molestias, Diego Arias y Gastón Celerino, lo que los podría mantener al margen en estos momentos si es que Temuco jugara mañana. Pero eso todavía no se sabe. ¿Con quién tendría que jugar Temuco el primer partido? Es Rangers de Talca. Por eso es que ya pronto vamos a saber informaciones del equipo talquino de alguna manera, ¿no? En esta ansiedad que tenemos por volver a la actividad, también queremos saber cómo está nuestro equipo, el equipo que representa a la región de la Araucanía y la ciudad de Temuco en el fútbol profesional, pero también del rival, Rangers de Talca. Juan Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto de saludarte, Fabián. Amigos y amigas de Ufro Deportes, yo me estoy alistando para lo más inmediato, para quienes gustamos de la actividad, en este caso deportiva y futbolística en particular. Porque fíjate que tengo acá el detalle de cómo va a venir la fase decisiva de la Champions League. Y esto va a comenzar este día viernes 7 de agosto. Fíjate, por favor, la calidad de enfrentamientos que vamos a tener. Claro, para nosotros, Champions League, estamos hablando de los campeones y vicecampeones de las ligas más competitivas del viejo continente. Y a las 3 de la tarde se va a enfrentar la Juventus con Lyon. La Juventus, reciente campeón italiano, el Lyon de Francia, a partir de las 3 de la tarde, en el Juventus Stadium de Turín. Y ese mismo día, pero por favor, fíjate, y a la misma hora, 15 horas nuestra, se va a enfrentar el Manchester City con el Real Madrid. Eso es el día viernes, hay que recordar que este último partido se va a realizar en Inglaterra. Y así, para quedar pochitos de buen fútbol, el día sábado 8 de agosto, el Barcelona enfrentándose al Napoli, aunque hay que ponerle un signo de interrogación a aquel, ya voy a explicar por qué. 15 horas en el Cup Nou del Barcelona, y el Bayern Múnich se enfrenta al Chelsea, también a las 15 horas. Lo del paréntesis en relación al Barcelona-Nápoli, es porque el Napoli ha dicho, como España está hoy día nuevamente en un pic de contagios por el tema del coronavirus, los italianos, con gattuso a la cabeza, el técnico, están deslizando la posibilidad de negarse a asistir a aquel partido. Yo creo que, en definitiva, lo más probable, digo yo, por los compromisos televisivos y todo aquello, y por la reglamentación del fútbol europeo, van a terminar yendo a España. Pero obviamente que le pone una cuota de duda a aquella situación. Partidazos, me parecen a mí, Fabián, la Juve con Lyon, el Manchester City con el Real Madrid, Barcelona-Nápoli, Bayern Múnich con el Chelsea, la verdad que partidazos este día viernes y sábado, respectivamente. Son partidos por los octavos de final, vuelta, vuelta de la Champions League. Ojalá, ¿no es cierto? A mí que siempre me ha gustado cualquier equipo que le pueda ganar al Real Madrid, que pase el City. Lo reconozco abiertamente. Pero es anti-merengue. No me gusta el Real Madrid. ¿Por zonas ideológicas o deportivas estrictamente? No me quiero meter en la ideología de los españoles, porque la verdad no tengo idea. Es más allá de ciertas cosas culturales que las podemos conocer todos. Pero siempre esta cosa de que el Real Madrid gana y gana y gana. Creo que la única época que me pudo haber gustado un poco más el Real Madrid fue cuando estaba Zamorano. Claro. Y después cuando estaba Pellegrini, pero después salió tan mal. Eso como que lo trataron mal a Pellegrini. Sí, por lo tratado mal el jefe, digamos. Tengo la sensación que siempre hay como que... Florentino se transformó en enemigo nuestro también. De alguna manera, de alguna manera. Entonces, por eso es que me encantaría que pudiera pasar el Manchester City. Seguramente Bravo va a estar en el banco de suplentes. No creo que sea titular. Y en el otro partido, ojo a que el Olympique de Lyon le ganó 1-0 en la ida a la Juve. Así que la Juve tiene que dar vuelta el resultado. Y el Nápoles también lo había ganado el Barcelona. Entonces también allí tienen que dar vuelta los resultados. Una Champions League que va a estar muy peleada. Que va a ser muy bonita, ¿verdad? Porque va a ser rápido, ¿no? Va a ser prácticamente concentrado todo en un mes. Y donde todos, de alguna manera, también queremos ver al equipo Revelación en estos momentos en términos de su calidad futbolística. Que es el Atlanta. El Atlanta. Ah, que también está allí en cuartos de final. Y que lo vamos a poder ver al equipo italiano. Vamos a dejar de lado Europa. Porque ya tenemos, ¿no? Tenemos llamados, sí. Porque estamos junto con nuestro colega de Talca. Le voy a dejar a usted la presentación porque usted lo conoce mucho mejor. Hoy día estábamos conversando con Juan Pedro en términos de... Queremos saber informaciones de Rangers. ¿Cómo está Rangers? De alguna manera, ¿no? Comenzar a armar el equipo de Rangers. La probable oncena titular del equipo Talquino. Así que, usted presenta al entrevistado. Sí. Y no es primera vez que conversamos, de hecho, porque el deporte, el fútbol, la competencia, nos estuvo trabajando prácticamente juntos en la misma ciudad, quiero decir, allá en la capital de la región del Maule. Y ahora, otra vez enfrentados, Carlos Ulloa, colega que trabaja en medios radiales. Colega también relator. Carlos, siempre es grato saludarte. ¿Cómo te va? Gusto de saludarte. Acá te cuento que está lloviendo copiosamente en la capital de la región de la Araucanía. ¿Cómo está por allá Talca, Carlos? Un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Muy grato de poderte escuchar a la distancia. Saludar también a todos tus colegas allá en la ciudad de Temuco. Y muy, pero muy contento de poder compartir este rato con ustedes a la distancia. Imagino que no está lloviendo, Carlos, ¿no? No, ha llovido bastante en este invierno acá en Talca, pero puntualmente hoy no ha precipitado. Sí, la temperatura es bastante baja, pero sin probabilidad de precipitaciones en la capital de la región del Maule. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuando hace frío en Talca en el invierno, se nota, es muy helado. Esa cercanía que tienen con la cordillera, la verdad es que es un frío bastante distinto al que tenemos nosotros acá en Temuco. Y por otro lado, este año, Carlos, ya tuvieron un invierno como antaño, ¿no? Con lluvia y con frío, probablemente algo a lo que habían perdido un poco la costumbre. Sí, la verdad que inevitablemente este invierno yo creo que a todos acá en Talca, los que somos nacidos y criados y hemos estado toda la vida acá en Talca, nos trajo recuerdos de nuestra niñez. Cuando acá en la ciudad siempre se caracterizaba y era bien marcada. En el invierno mucho frío, mucha lluvia y el verano es prácticamente insoportable. Después de unos 15 o 16 años, se han registrado las más intensas precipitaciones. El superávit es, por un lado, muy positivo, pero también ha generado y ha traído muchas complicaciones para muchas familias. Pero bueno, es difícil dejar a todos contentos. Pero tomando de sus palabras, colega, claramente este invierno ha sido bastante rudo, frío y lluvia en Talca. Recuerdo la última vez que estuvimos en Talca, Carlos, que fue el año pasado, en junio del año pasado, para el partido que jugó Rangers y Temuco con Juveniles. Con Juveniles. Con Juveniles. Fue la última vez que estuvimos allá, Carlos, seguramente... El empate a uno. El empate a uno. Sí, seguramente tú estabas allá en algún medio talquino. Nosotros viajamos, hicimos el partido después de regreso. Jamás nos imaginamos que el próximo partido en Talca iba a ser en estas circunstancias, ¿no? Entre Rangers y Temuco. ¿Cómo está Rangers ahora en esta temporada 2020? ¿Cómo se prepara en el fondo? Y ustedes que llevan probablemente un par de semanas más de trabajo en relación al resto de los equipos. Mira, en ese sentido yo creo que Rangers, a pesar de que no es quizás lo ideal aventurar algunas situaciones, Rangers en ese sentido lleva un avance importante en comparación a otros equipos. Si no es más lejos, hoy día comenzó la etapa 4 o la cuarta etapa de todo este proceso de entrenamiento post-pandemia o en esta previa para tratar de pensar en la alta competencia. La fase 4 comenzó el equipo rojinegro que significa en términos simples para que la gente entienda de que ya está casi trabajando con normalidad, como si la competencia estuviese desarrollándose de manera normal y que también ya tiene la posibilidad de ir generando partidos amistosos. Sin ir más lejos, el sábado recién pasado se tenía pactado un partido de carácter amistoso. En el papel es amistoso porque existe mucha rivalidad con Curicó que ahora está en la primera división, pero ese partido se suspendió 24 horas aproximadamente antes de haberse realizado el sábado a Cantalca porque hay un integrante del plantel de Curicó que arrojó un PCR positivo. Así que por eso Rangel no pudo desarrollar su partido de carácter amistoso. Hoy, como les comentaba, comenzó la etapa 4 del desconfinamiento y también hay que considerar que hoy la totalidad del plantel, cuerpo técnico y funcionarios que están ahí al interior del complejo de Rangel, el complejo que se llama Exterde Solar Concha en memoria de un ex presidente de la institución, todos arrojaron negativo. Así que en ese sentido hay bastante tranquilidad, alegría y Rangel en ese sentido está trabajando hace bastante rato Ubícame geográficamente, ubícanos geográficamente, ¿dónde está el complejo que entrena el equipo rojinegro a cargo de Luis Marcoleta, Carlos? Bueno, tú conoces Talca, Juan Pedro, es por la avenida Circunvalación Norte, por el acceso Lircai, ahí en esa como camino nuevo que hay que es la Circunvalación donde antiguamente también había otro complejo que estaba relacionado con Rangel, que era el complejo de la compañía chilena de fósforos, sector norte, sector Lircai, para que la gente más o menos, o la que conoce Talca, sepa en el sector donde estamos hablando. Relativamente cerca del estadio fiscal Talquino, ¿ese es un recinto, Carlos, que pertenece al club Rangel de Talca o solo a Rienda? No, no, ya ahora es propiedad de Rangel, ese complejo antes era de la constructora independencia, a lo mejor por ahí tenés más familiar, Juan Pedro, y del momento, o en su minuto, cuando estuvo Jorge Yungue, presidente, que ahora es el actual secretario de la ANFP, y que va a estar ahí en la mesa con Pablo Milat, el electo presidente de la ANFP, por ahí se hicieron los contactos y al final, en la propiedad de los argentinos, de los hermanos Pini, Rangel adquirió ese complejo y ahora es completamente de propiedad del club, cuenta con una cancha de pasto, una cancha de césped sintético, con muy buenas instalaciones, así que en ese aspecto ha mejorado bastante la infraestructura del club para el primer equipo y también para las divisiones menores. Bien lo recuerda, Carlos, pertenecía a una constructora que se llamaba Independencia, se conocía como el complejo de la constructora Independencia en aquel tiempo, y ahora, qué bueno, Carlos, un deseo que en realidad, un deseo que antes era como el anhelo de todo club deportivo, creo yo, ¿no?, el tener su propio complejo, pero hoy día, en los tiempos que corren en la superprofesionalización de la actividad, es una cuestión básica, y que Rangel se talca, un equipo tan ceñero, más de 100 años de existencia en el ámbito del fútbol chileno, la verdad que era una necesidad esencial a estas alturas, ¿o no? Sí, por supuesto, en ese sentido, siempre se hablaba de que Rangel, prácticamente y sobre todo con sus series menores, era una pobreza tremenda, de que no tenía la infraestructura como para poder trabajar, y que era difícil cuando la mayoría de los hinchas apelaban, pedían, exigían de que se le diera tiraje a la chimenea, era muy difícil porque, reitero, la infraestructura no estaba, más allá de que a lo mejor para algunos sí existe o existía, en años anteriores, en años precedentes, material humano, siempre se criticaba esa situación, ahora, en términos generales, siento en lo personal de que se trabaja bastante bien, de que hay infraestructura, de que algo que a lo mejor puede parecer tan básico y normal que no se daba antes, hay un técnico por cada serie en las divisiones menores, así que, en ese sentido, y también sumado a la infraestructura que se tiene para el primer equipo, se trabaja bastante bien, se tiene en las condiciones, y por ahí también uno puede entender cómo Luis Marcoleta, uno de los técnicos más reconocidos de la división, finalmente también se inclinó por venir a Talca esta temporada 2020. Yo no tengo la fortuna de conocer Talca como la conoces tú, Juan Pedro o Carlos, allá obviamente talquino, ¿no? Cuando uno llega a Talca, por lo general, para los que vamos exclusivamente a hacer los partidos, es el centro, la zona del mercado y el estadio, ¿no es cierto? Las viejas cochinas, no pueden dejar de mencionar a las viejas cochinas. Te debo decir que yo jamás he ido, jamás he ido. De hecho, cuando vayamos juntos a Talca, espero que tú me lleves, cosa que tengo serias dudas, la verdad, pero espero que me lleves allá para que podamos ir a ese mítico restaurante. Pero, Carlos, nadie puede hablar de Talca si no hablan de las viejas cochinas, ¿no? Yo nunca he podido ir. Y de hecho, sí, Carlos, de hecho, a mí me contaba mi padre que él antiguamente, con alguno de sus amigos, iba a las viejas cochinas e iban a comer ranas. Sí, pues. Entonces, no sé si todavía vendrán ranas en las viejas cochinas, ya lo vamos a saber eso. Pero hay algo que a mí me gusta de Talca, que es que en el centro todavía tiene una calle peatonal. Sí. Y ese es un tema que nosotros acá en Temuco lo perdimos. Carlos, antiguamente teníamos una calle que era peatonal y ahora no la tenemos. En Talca todavía está. En Rancagua también hay. Sí, ahí. También hay peatonal. Entonces, creo que ese es uno de los hechos importantes en términos de la ciudad. Y qué bueno, ¿no? A ver, si la memoria creo que me ayuda. Rangers fue fundado en 1902. O sea, que tengan ahora un complejo, me parece que ya va a nivel en términos de lo que significa un equipo profesional, Carlos. No, indudablemente. Son 117 años. Nos falta la estrella en la primera división que se le ha negado a Rangers, que ha estado muy cerca hace un par de años, el 2012, cuando perdió una semifinal con Huachipato, que después, posteriormente, fue campeón. Antes, el 2008, también no pudo pasar una final. El 2002 con Católica en el primer campeonato de formatos cortos, que perdió una final. Así que, en ese sentido, la infraestructura ayuda y esperemos de que se puedan conseguir logros importantes. Y lo que decías tú, claro, el paso o la ruta peatonal que existe en pleno centro es bastante bonita. Y acá la ciudad tiene la particularidad que no la tiene la mayoría, por no decir la totalidad del resto de las ciudades, en cuanto a que acá todas las calles tienen un número y tienen sur, norte, poniente, oriente. O sea, de aquí, por ejemplo, te dicen, no, yo vivo en la 3 Sur, 7 Oriente. Es imposible que si estás en otra calle, no sé para dónde tienes que caminar. Acá puede estar acostado. No, no me puedo sacar ese rumbo. Se ubica en la ciudad de Talca. Y lo otro, ahí su amigo Juan Pedro Peña, la dirección está a un paso del estadio y ir alguna vez a comer a las viejas cochinas. Voy a esperar la invitación ansiosamente y ojalá que todavía vendan ranas. No sé si todavía tendrán de dicho manjar, la verdad. ¿Tú comiste ranas o yo, no? No, no, ranas ahí en particular. En otro lugar, más cercano a mi ciudad natal, cerca de Rancagua, ahí comí ranas. Sí, son muy ricas. Sí, son muy ricas. Nuestra camarógrafo, Carito nos está mirando en estos momentos y no puede creer las cosas que estamos hablando, pero tiene que comer rana alguna. Rana, al ajillo y Carito son maravillosas. Carlos, no sé si te pongo en problemas, la verdad, pero... Denen la oncena de Ranges de Talca. ¿Tienen en estos momentos, de alguna manera, una oncena probable de Ranges de Talca? Mira, es difícil porque, por lo menos la mayoría, y donde yo me incluyo, no hemos podido ver mayores entrenamientos y además que con el tema de las etapas en las cuales están los entrenamientos, recién ahora Ranges pasó y tiene la posibilidad de hacer fútbol una realidad de juego, como se menciona. Pero al no estar ningún jugador con complicaciones físicas, y hace bastante rato que el plantel estaba trabajando, y en ese sentido existe, diría yo, una tranquilidad y una alegría en general de parte del plantel y del cuerpo técnico en cuanto a que se destaca y de que el club, por parte de la propiedad y del presidente y propietario de Ranges, Felipe Muñoz, ellos han calificado que se han portado muy bien porque llegaron a algunos acuerdos. Ranges no ha tenido que recurrir a el fondo solidario, a la AFP, a ese tipo de cosas, al seguro se sentía, perdón, en ese sentido a eso me refería. Entonces, en este aspecto hay mucha tranquilidad y satisfacción de parte del plantel. Yo creo que si Ranges tuviese que jugar mañana mismo con Deportes de Tomoco, con el rival que sea, va a tener a disposición a todos sus equipos y sería más o menos lo que Marcoleta venía mostrando en los partidos en los cuales se pudo jugar con los puntos, con Perich en el arco, con Cristopher Díaz como lateral derecho, con Jorge Aquino, con el Tato Silva como zagueros centrales y con Jerko Ollanedel como lateral izquierdo. Vamos bien. En labores de contención ahí está Ignacio Caroca, está Sebastián Rivera, está Maikel Ríos, que podría ser también Albano Besica y en ofensiva podría ser el venezolano José Vández con el argentino Manuel López. Por ahí podría ir más o menos el equipo. Yo creo que considerando y reiterando que están todos en la plenitud, en lo físico y en lo futbolístico y trabajando hace ya más de un mes el equipo de Rengers, yo creo que por ahí podría ser más o menos en un 80, un 90% con asertividad, diría yo, que ese debiese ser el equipo de Rengers para cualquier juego de carácter amistoso y si lo cubramos y hacemos el ejercicio que Rengers tiene que jugar este fin de semana con Temuco, yo creo que por ahí diría el equipo. Carlos, evidentemente se han jugado pocos partidos, cuatro fechas concretamente, otros tres por una suspensión en el caso de Santiago Morning con Puerto Montt. Pero nuestro foco, desde Temuco te lo digo, hay dos ex Deportes Temuco ahí en Rangers, que son Alfredo Ábalos y Leo Espinosa. Digo, por lo corto de los partidos es difícil que yo te pregunte cómo han andado ellos, pero igual te lo pregunto a ver si tienes algún juicio y si ellos no podrían estar aspirando a algún tipo de titularidad en este esbozo de oncena del equipo de Marcoleta. Mira, ahí yo me quedo, ahí yo te rectifico. Ábalos han dado pero muy, pero muy bien. Creo que ha sido un jugador importante en estos primeros cuatro partidos en los cuales el Ranger ha ganado dos juegos, se empató uno y perdió el último, que fue increíble con Melipilla en la capital, cuando en el primer tiempo perfectamente pudo haberse colocado dos a tres a cero en ventaja y al final termina perdiendo con un penal sobre la hora. Ábalos en vez de Bandes, Ábalos es titular, segurísimo. Y el caso del Leo Espinosa, lamentablemente no ha podido jugar porque en la previa del inicio del campeonato sufrió una lesión muscular que lo tuvo ni siquiera con la posibilidad de ir al banco. Así que no ha sido citado el Leo Espinosa, pero ahora ya está totalmente recuperado y yo creo que va a ser carta, por lo menos en una situación de 18 jugadores para el enganche del campeonato que esperemos que sea pronto. Alcanzamos a ver a López, ¿no? ¿Te acuerdas que en los primeros partidos de este año el centro delantero argentino, la verdad es que bien fornido, alto, jugaba bien, juego aéreo, ¿no? Era bastante fuerte y difícil de marcar. López, cuando uno mira al equipo, automáticamente dice, bueno, hay una columna vertebral, ¿no? Y que, y no sé, me parece que también de alguna manera, Marcoleta, que te acuerdas que lo conversábamos el año pasado, Juan Pedro, si el equipo está ganando no tiene ningún problema en poner un 4-4-2. No tiene ningún problema. Y allí retrasar a lo mejor un poco a Michael Ríos y también a Besica o eventualmente sacar a uno de los dos y poner el mismo campo bastante más aguerrido. ¿Tienen alternativas, Carlos, en términos de lo que es este equipo? Sí, tiene varias alternativas porque en ofensiva, como lo decía, tiene a un venezolano que es un puntero que juega bastante bien, es bastante rápido. Tiene a Diego Pessoa, tiene al zombie Fabián Núñez, tiene a Cristian Pávez. En el medio campo también tiene otras alternativas que, como bien decía ustedes, también pueden realizar a lo mejor trabajo polifuncional. Está Jaime Gaete, que es un volante de contención, que al no estar Carioca y el jugador Sebastián Rivera perfectamente puede suplir ahí uno de los dos. Tampoco ha podido jugar hasta el instante el argentino saquero central que viene de deportes antofagasta, Alejandro Delfino. Ahí el Tato Silva también puede ser otra alternativa en medio terreno. Está el lateral izquierdo, Nelson Rebolledo. Está Sebastián Villegas. Entonces está el chico Nicolás Rivera, que fue el que marcó el gol de Rangler en ese partido de los juveniles que ustedes se recuerdan. Por eso Rangler tiene bastantes variantes y alternativas para poder ir desarrollando sus partidos de acuerdo a cómo se presentan los encuentros. Hay jugadores, Juan Pedro. Con el afán casi de comprometerte, Carlos. Mira, es interesante este ejercicio que estamos haciendo, porque cada uno que trabaja en cada una de las ciudades, obvio, se maneja el dedillo uno, en este caso nuestro, de Deportes Temuco. Y hoy día sacábamos la cuenta al mediodía, Carlos, de dos jugadores por puesto prácticamente en Deportes Temuco. Y tú sabes de sobra los jugadores que más resaltan, ¿no? Hugo Troquet, Cristian Caniño, Gastón Celerino, que ustedes conocieron tan requete contra bien con un golazo, ¿te acuerdas? Ahí mismo en el activo estadio fiscal de Talca. La pregunta es, ¿a la distancia tú ves igual de potente a Deportes Temuco si lo comparas con este detalle que nos entregas de Rangers de Talca? Claramente Temuco es uno de los equipos a vencer y que debiese estar ahí en la pelea luchando con Rangers. Por ahí en la previa uno puede escuchar las opiniones de los jugadores, que por ahí a lo mejor son más cautos, pero uno inevitablemente, y tú lo sabes mejor que yo, Juan Pedro, siempre hace el ejercicio y en la previa siempre uno realiza las lucubraciones respectivas y dice, no, este es el equipo que hay que derrotar, este es el equipo con los cuales hay que luchar. Y me parece que en ese sentido está Deportes Temuco claramente, no solamente por el tema futbolístico, sino también por lo que significa el ir a jugar a Temuco, que tiene un público importante, todos los partidos juega siempre con 4.000 o 5.000 personas, que quizás en esta división a veces marca algún tipo de diferencia, a pesar de que alguien me puede decir con toda razón de que es muy probable que en lo que resta de año juguemos sin público, por ahí está Ñublense, y también haciendo el ejercicio que realizaba tú, Juan Pedro, de que los equipos, sobre todo en esta división, a veces los equipos pueden ganar partidos, pero los que consiguen objetivos son claramente los planteles, los que tienen dos jugadores por puesto en algún minuto del campeonato siempre van a marcar algún tipo de diferencia sobre el resto. Pero sientes que Rangers está más solidificado en ese sentido que temporadas anteriores, Carlos, ¿no? Lo que pasa es que en temporadas anteriores igual uno miraba y había jugadores importantes, pero si tú me preguntas cuál es la diferencia, yo siento que la temporada pasada había un buen equipo. Ahora, a pesar de que esto es todo en el papel y en la previa, pero ahora yo siento que hay un plantel importante y lo otro que es sin desmerecer y sin hablar mal de los técnicos que han pasado por Rangers, con la excepción de... Yo te hablo del proceso desde Rangers que está en la B, que ya son seis temporadas, con la excepción de José del Coto Rivera, me parece, con la excepción de Emiliano Zorga que llegó a apagar un incendio y que lo apagó, pero en este sentido también la esperanza se sustenta en lo que es Luis Marcoleta en esta división. Creo que en los últimos tiempos se podrán haber equivocado en uno o dos jugadores o tres jugadores que a lo mejor no rindieron, pero el principal error siento que estuvo en la elección de los técnicos y ahora me parece que sin tener la bolita de cristal, pero con Marcoleta por supuesto que uno tiene muchas más expectativas y sumado que creo que él ha conformado un plantel bastante fuerte en todas sus líneas. Carlos, muchísimas gracias por todos los datos y lo último que por lo menos yo te quiero preguntar, tú que estás más cerca en estos momentos de la dirigencia de la NFP, tanto por Milad como por Junge, ¿tienes alguna certeza o alguna idea de cuándo podría volver el campeonato? Es difícil, yo siento de que todos estábamos entre comillas un poquito ilusionados, esperanzados, ansiosos quizás, pensando de que este mes el que comenzó hace tres días y un par de horas como es agosto, podíamos comenzar a pensar en el retorno del fútbol por ahí del 15 o del 20 en adelante, pero yo siento de que con todo esto sin tener una fecha certera y decir, no, tal día vamos a comenzar el fútbol, yo creo que si todo acompaña, yo creo que puede ser el primer fin de semana de septiembre, espero que vuelva al fútbol. En Radio Amiga estás, Carlos, ¿no? Sí, por supuesto, ahí en El Gigante seguimos con justo a los colegas que tú conoces, grandes amigos tuyos también ahí en el panel y en lo personal ahí me toca viajar por todo Chile siguiendo rankings. Sí, solo sea la salvedad porque nos vamos a tener que acostumbrar a estas voces pues Fabián por el tema ustedes ya están sacando cálculos, Carlos, y no van a poder viajar ni nada por el estilo, ¿no? La verdad que no, ese tema no lo tenemos tan claro. Hace un par de semanas también, bueno, hubo una información que aparecía firmada por Danilo Díaz que era como el presidente de alguna agrupación de periodistas, de locutores donde pedían que se enviaran algunos datos para tener la certeza de que en su minuto cuando se permita el regreso del fútbol los que realmente trabajan en los medios de comunicación y desempeñan la labor en los partidos puedan tener la posibilidad de poder ingresar a los estadios. Yo creo que sobre todo cuando los equipos jueguen de visita yo creo que bajo ningún punto de vista más de una persona a lo mejor va a poder viajar. No sé, eso es lo que yo creo. No sé cómo va a ser el tema. No sé si ustedes tienen a lo mejor alguna información distinta al respecto. Aquí Fabián es más pesimista que yo, Carlos, para hacerte franco. La verdad es que no sé si más pesimista o más optimista, pero lo que sí me informaron es que es altamente probable, Carlos, que tengas que seguir disfrutando semana a semana de Talca así como nosotros de Temuco porque no vamos a viajar. Esa es la última información que nosotros manejamos. Ah, mira, puede ser, puede ser, claro. Así que ustedes se van a acostumbrar a nuestras voces como también nosotros a las de ustedes cada vez que nuestros equipos estén en alguna otra zona del país. Muchísimas gracias por todos los datos de Carlos Villó. Un abrazo grande, buenas tardes. No, nada que agradecer para eso estamos y ustedes saben que cuentan acá con un colega que con lo que necesiten encantado, ahí podemos compartir información. Así que saludos a todos y un abrazo fuerte Juan Pedro a la distancia. Saludos, saludos a todos allá, Carlos. Un abrazo. Vale, un abrazo. Carlos Ulloa de Radio Amiga con todos los datos del plantel de Rangers de Talca que es el próximo, es el próximo rival de Deportes Temuco en la medida que el campeonato continúe igual y que no sufra modificaciones. Eso es lo que esperamos y eso es lo que creemos. Les repito al equipo, la verdad es que hay que empezar a familiarizarse de nuevo con los eventuales equipos de los rivales de Deportes Temuco. Nicolás Perich en el Pórtico, 40 años ya Perich, ¿no? Sí, casi 40. La defensa, Christopher Díaz, Jorge Aquino, Francisco Silva y Ollanedel. Los dos centrales son durísimos. El tema es que allí... Uruguay y Paraguay, perdón, ¿no? Sí, el tema es que además allí nuestro colega nos dijo dos nombres muy interesantes. Alejandro Delfino, el argentino que estaba en Antofagasta, central, de larga trayectoria, y Nelson Rebollido, lateral izquierdo, quien más de alguna oportunidad, Pancho Hermosilla, quien ya vamos a tener pronto junto con nosotros, nos decía me gustaría traer a Rebollido acá. Porque es de aquellos laterales izquierdos que cumple, que marca bien y que se proyecta bien y que además tiene trayectoria. Tiene buen tema de distancia. Él está en estos momentos peleando el puesto del lateral izquierdo en Rangers. Dos volantes un poco más centrales de alguna manera, Ignacio Caroca y Sebastián Rivera. Dos externos, Michael Ríos por derecha, ya lo conocemos muy bien, que siempre ha sido como el volante o el externo de los equipos en muchísimos equipos donde ha jugado Ríos, Católica, Iquique, etc. Y por el otro lado el excelente Albano Vesica, volante argentino, volante creativo, un muy buen jugador, muy buen jugador. Con recorrido en la primera AAP. Sí, un muy buen jugador. Puerto Montt. Magallanes. Magallanes. Y en punta, Alfredo Ávalos, que ha tenido una gran temporada dentro de lo que se alcanzó a jugar. La verdad es que estaba jugando increíble el ex deporte Temuco, de alguna manera mostrando esa calidad que tuvo en Curicó y que también tenía en Argentina y que en Temuco solo fue a chispazos, cosa que él mismo reconoció. Ávalos y el argentino López, centro delantero, alto, grande, juego aéreo, un equipo duro. Pero aparte de esos 11 jugadores, más los que mencionamos, Rebollido y Delfino, algunos nombres, el Zombie Núñez, Fabián Núñez, muy buen jugador, talentoso, bajito, escurridizo. Escurridizo, absolutamente. Muy difícil de marcar. Diego Pessoa, el volante formado en Magallanes, que en algún minuto asomó en Magallanes como un jugador de decir, bueno, a este hay que seguirlo, porque tiene un tremendo talento pero que probablemente todavía no ha explotado. Nuestro conocidísimo Cristian Pavés, que sigue siendo jugador de la B, que ha hecho trayectoria. Uno dice, bueno, ha hecho trayectoria pero... Ha hecho carrera, ¿no? Pero esto es un gusto futbolístico nomás. Sí, sí, sí. Encuentro de todos ellos quizás el del escalón más abajo. Pero de repente te mete un gol. Y tú sabes que la ley del ex en esto es prima, así que aparece Pavés y te mete una pepa. O sea, tenemos ya, ¿no? Tenemos todos esos 18, 19, 20 jugadores que están en un muy buen nivel, nivel competitivo. Ojo con Rangers, de Talca. Ahora, aquí no es alegrarse por una desgracia, ¿no? El caso de Curicó unido que no pudo jugar su partido amistoso que en realidad eran dos partidos amistosos, uno el sábado y otro el martes, mañana, contra Rangers. Iban a jugar un ida y vuelta. Esto del COVID de alguna manera le da posibilidades, insisto, no es alegrarse por la desgracia, por el hecho de el PCR positivo de un integrante de la plantilla del cuadro de Curicó y por lo cual volvieron a cuarentena los directivos, los dirigidos, digo mejor, del Arcamón en el conjunto curicano, pero no se jugaron esos dos partidos. De alguna manera le habría, otra vez, ¿no? Sacado más ventaja al equipo temuquense en la preparación previa el equipo de Lucho ¿sabes cuál es la otra ventaja que tienen los equipos de la zona central de nuestro país? Que tienen un equipo a 100 kilómetros y pueden jugar con un equipo sin problema, que eso es algo que acá en Temuco siempre nos ha traído problemas. Allá pueden jugar, bueno, 100 kilómetros hacia el norte, Curicó. 100 kilómetros hacia el sur, Neublense. Un poquito más hacia la costa, Concepción, tienes la UDQ11, el mismo deporte de Concepción, Fernández-Vialo, Huachipato. Entonces tienes un montón de equipos cerca, un poquito más allá, O'Higgins. Entonces eso les permite poder hacer partidos amistosos con mucha mayor facilidad que nosotros. Me acuerdo que eso me lo decía Luis Landeros, que le costaba un mundo encontrar equipos para poder hacer amistosos. Entonces Temuco tenía que viajar por lo general, o a Puerto Mono, o a Valdivia, o a Concepción. Landeros estando a cargo de Deporte Temuco, claro. Por supuesto, sí, claro. Tenemos mensajes a través del WhatsApp. Creo que nos dicen por acá, a ver, una pena que grandes plazas como Temuco, Talca, Calama, estén en la B, pero esto es de justicia deportiva, completamente. Y que estén en primera equipos como la Universidad de Concepción o Calera que llevan mucho menos gente. Los errores se pagan. Y acá nos dicen además que Rangers de los 80 era animador con equipazos dirigidos por Orlando Aravena. Rangers ha tenido buenas y malas a lo largo de toda su trayectoria en el fútbol profesional, pero dentro de eso ha tenido muy buenos equipos que, tal cual como lo decía el colega, rozaron la gloria, pero que nunca han podido ganar el título. Es la gran pena, la gran deuda que tiene todavía el equipo de Rangers de Tarca. Tiene el mote de ser el equipo más ascensorista del fútbol profesional chileno. Es verdad. Es el que más ha bajado, pero a la vez el que también ha subido más veces en el balompié criolla. Ya tenemos en estos momentos alarma de Skype, sonido Skype porque tenemos en casa a Francisco Hermosilla a quien pasamos a saludar de inmediato. Pancho, ¿cómo estás? Buenas noches, lluviosas noches, señor Hermosilla. Sí, hola Fabián, Juan Pedro. Se retrasó un poco la lluvia, estaba pronosticado en horas casi de la una o dos de la tarde, pero al final terminó siendo ya más o menos entrado a las cinco de la tarde que empezaron a caer las primeras cotas. Tiene razón, a pesar de la larga historia que tiene Rangers, 118 años de historia después de ser fundado en el año 1902, para el centenario bien recordar cuando en el año 2012 estuvo a punto de ser campeón, cuando pierde con Católica en aquella oportunidad. Uno puede recordar otra campaña también, la del año 2012 con Dalcio Giovanoli, cuando llega a semifinales de aquel torneo con playoff en aquella oportunidad, creo que han sido uno de los grandes momentos en los cuales se ha podido tener Rangers, y sin duda que uno se va a tener que ir acostumbrando ahora estas últimas semanas a ver cómo va a jugar Rangers, pero lo más probable es que no debiera ser muy distinto a lo que ya nos informaban desde Talca en el contacto que ustedes tuvieron. Habrá que ver si es que alguien va a acompañar a Manuel López o la atención a la altura que tiene el delantero argentino, puede que abra un poco más la cancha. Luis Marcoleta y a través de bastantes balones largos aproveche la altura del centro delantero. ¿Sabes, Francisco, que en algún minuto pienso que va a dejar a López solo arriba y con tres jugadores un poco más atrás? Probablemente no. Puede ser Vesica centralizado, Michael Ríos por derecha y por izquierda Alfredo Ávaros. Me suena eso en el fondo, pero que el equipo le funcionaba. Estaba allí el equipo y tiene jugadores. Sí, tiene jugadores. Teníamos, nos dice ya nuestro director Francisco Juan Pedro, la opinión también de Vandes, el delantero venezolano, José. José Vandes, quien conversó también con los medios de Talca y que nos enviaron, la verdad, es que este audio y este video con el delantero venezolano, Llanero, que forma parte de la plantilla del equipo de Rangers de Talca, el equipo de Luis Marcoleta. Escuchemos a José Vandes. Médicos, ya estamos entrando con el equipo, ya muy feliz, muy contento, porque tenía muchas ganas de volver. ¿Cómo te has sentido en este reencuentro ya con todos tus compañeros entrenando a la par? Bueno, muy feliz, muy contento con mis compañeros entrenando fuerte porque ya estamos mentalizando el comienzo del torneo y quería estar lo antes posible. Bueno, fue el comienzo y esperemos seguir afirmándonos en los entrenos. ¿Te ha costado equilibrar, teniendo en cuenta que tú venías más retrasado producto del viaje, de haber tenido que estar aislado producto justamente del viaje en avión, en fin, en la lesión posteriormente? Sí, sí, la verdad sí me he acostado un poco en lo físico, pero bueno, a medida que me pase el entrenamiento me va a sentir mejor y bueno, mis compañeros como siempre entrenando al máximo y poniéndome a la par de ellos. Yo sé que vamos a ser un gran torneo. ¿Qué es lo que te ha pedido el técnico Luis Marcoleta? Que primero me pongo a tono físicamente y después que haga lo que Dios me dio, el talento de encarar, de ser diferente, de ser jugador diferente, que marque diferencias de mitad hacia arriba y bueno, ayudar en el equipo de lo que se pueda. ¿Busca mejorar la profundidad del equipo del profe? Sí, sí, claro que sí. Así había este medio del plantel y el profesor nos exige mucho para estar todos a la par y cuando le toque hacerlo de la mejor manera. ¿Su familia cómo está en Venezuela? Bueno, la verdad bien, ha estado mejor mi papá, mi familia, orando mucho para que Dios me lo cuide y que bueno, no pase nada malo. Gracias, que te viena. Hasta luego. Hasta luego. José Bande es el venezolano, el talento que Dios me dio. Muy bien. Hombre de fe, si alguien reparó quién estaba haciendo las preguntas, hay que decir de qué, y seguidores del canal del fútbol, Gerardo Herrera, el colega periodista, otro informador de cancha del canal del fútbol precisamente, que ahora, entre paréntesis, tiene la función de jefe de comunicaciones de la organización de TARC. Aquí el hombre, Francisco Hermosilla, que siempre vamos a recordar en las transmisiones del CDF, cuando decía en la búsqueda del gol. Pero Hermosilla. Sí, o pisa el área rival también, es la otra frase que tenía Gerardo Herrera en aquellos tiempos cuando trabajaba en el CDF. Interesante también, creo que Bande es un jugador que vamos a ver qué le puede otorgar o qué busca Marcoleta a través de la habilidad que tiene el venezolano. Mucha calidad, creo, mucha calidad individual tiene Rangers. Ya, prácticamente todos los jugadores nombrados, dos laterales con mucha pasada, yo diría hasta tres incluso, porque creo que Crito Ferdigas por derecha y por izquierda tanto Yerko y Annel como Nelson Rebolledo son jugadores que marcan bastante la pasada por banda y habrá que ver. Creo que el punto débil desde mi perspectiva que podría tener en cierta medida Rangers es precisamente los centrales, en que si bien son centrales muy fuertes, centrales muy buenos en el uno contra uno, tienen buen juego aéreo, pero en cuanto a la rapidez de los movimientos tanto Aquino como Francisco Silva recordar que ya tienen más de 34 o 35 años, son defensores de mucha experiencia y que a través del posicionamiento lo más probable es que busquen quedarse con los balones o lo que han buscado en cierta medida en las últimas temporadas, pero a través de la rapidez sin duda alguna que puede ser una de las fórmulas que podría encontrar Patricio Lira en ese partido contra Rangers para poder contrarrestar y evidentemente jugadores de esa talla las tiene con Reiner Castro con Richard Barroillet el mismo Brian Taiba tendrán que buscar las alternativas precisamente en este caso Patricio Lira para poder contrarrestar ese partido que más allá de lo que señalaba el colega de Talca que pensaba que más o menos la primera semana de septiembre se podría volver todos esperamos que ya el 14-15 de agosto empiece a rodar la pelota yo creo que la debilidad del equipo de Rangers es el arquero ¿el Nico Perich? a mí la verdad a ti no te gusta el Nico lo hemos conversado un montón de veces no me gustan los arqueros que sean mucho más sobrios pero yo encuentro que es un atajador digamos desde cualquier punto de vista pero te expone mucho yo no sé o sea desde el punto de vista del histrionismo se conoce como es Nico Perich digamos pero creo que atajando y en buen nivel ojo que también como todos también ha tenido sus altibajos en buen nivel creo que no te digo que es prenda de garantía porque de pronto esto de jugar muy adelantado le ha pasado la cuenta es cierto pero como la apuesta es esa yo creo que igual ataja dentro de todas las cosas que nos han ocurrido en la pandemia está el hecho también de que las unidades de comunicaciones de los clubes nos envían audios nos envían también imágenes como la que estamos viendo en estos momentos del entrenamiento de Deportes Temuco eso es de hoy ya fase 3 Deportes Temuco trabajando pensando en lo que va a ser el regreso a la cancha el regreso a jugar un partido oficial por los puntos ya no en grupos todavía no sabemos la fecha cuando va a ocurrir eso ojalá que esta semana podamos tener alguna claridad considerando las reuniones que va a tener el nuevo presidente de la NFP Pablo Milad ya le voy a preguntar a Pancho si en definitiva fue impugnado la elección tengo la sensación que no todavía no se ha sabido nada pero con Pablo Milad la cabeza buscando además me imagino Juan Pedro con todos los contactos políticos que tiene Milad en estos momentos tras haber sido el intendente de la región del Maule buscando la manera de que el fútbol pueda volver rápido y creo que ese es en estos momentos la urgencia que tienen todos de hecho así lo citaban hoy día los distintos medios de Santiago esto urge que vuelva ni te cuento cómo están los argentinos al otro lado que ni siquiera no hay ningún club que haya vuelto a entrenar en Argentina en Argentina llegaron a un punto en el que la pandemia estaba casi controlada en gran parte del país salvo en el conurbano bonaerense pero después abrieron de alguna manera el desconfinamiento y les fue pésimo en estos momentos o ayer creo que tuvieron más de 5 mil casos en un solo día o sea esas cifras espantosas que tuvo Chile durante largas semanas entonces por eso es que están muy preocupados y acá nosotros estamos viendo de alguna manera la luz ahora si volviéramos hacia atrás ¿no es cierto? es bien difícil que después digan bueno ya no se puede seguir jugando el fútbol seguramente se va a avanzar en términos de que continúa el fútbol ¿qué es lo que está pasando en Europa? por eso es cuando tú citabas el tema de que los napolitanos no quieren ir a Cataluña bueno pero van a tener que ir igual y hacer el partido igual guardando todas las medidas que puedan hacerlo esas medidas las que está tomando Deporto este moco Juan Pedro para ir avanzando y para poder estar ya hoy iniciando la fase 3 y lo relevante y lo apuntaba así Pancho que lo primero eran entrenamientos muy focalizados con un máximo de 7 jugadores después hubo dos grupos de 13 y 14 un grupo de 13 otro grupo de 14 y ahora la fase 3 la que empezó hoy día el cuadro albiverde ya están todos reunidos digamos manteniendo las distancias y sobre todo los protocolos sanitarios a propósito de que tú mencionabas a Milad atención con lo que se había anticipado que era el día miércoles va a ser el día viernes aquí me refiero a la discusión de las bases de los campeonatos día viernes en la NFP se va a ver cómo y qué medidas se van a tomar para adaptar las bases Pancho de los campeonatos yo estoy suponiendo que va a haber una reunión doble de alguna manera para verificar las bases de la primera división como también de la primera B yo no restaría y recordemos la segunda división habrá que ver cuál va a ser el manejo institucional que va a tener Pablo Milad respecto de la tercera categoría de nuestro país que también forma parte de la NFP pero que curiosamente no forma parte del Consejo de Presidentes es parte de estas cosas raras que siempre hay en nuestro país habrá que definir bastantes cosas creo que va a ser una larga jornada ese día viernes primero saber si se va a mantener o no el sistema de torneo que hay actualmente que está imperando yo creo que no debería haber mayor duda sobre el hecho de que los partidos que ya se disputaron van a tener validez se va a retomar desde ese punto el torneo el tema es ver de ahí para adelante cómo se va a jugar cuántos partidos se van a jugar cuántas semanas en definitiva va a tener el fútbol chileno precisamente por un hecho muy importante y que creo que Pablo Milad lo debe tener muy en consideración para efectos de tener una buena gobernabilidad y que creo que fue uno de los elementos que precisamente le marcó la pauta a Sebastián Moreno para poder salir es tener un buen trato no solamente con los presidentes del consejo de presidentes sino que también con el cable operador con Tardell para ser más específico con la empresa que se encarga de los derechos de televisación en la medida que pueda tener una buena gobernabilidad va a ir muy de la mano con eso que tenga contentos tanto a los presidentes como a la empresa encargada de los derechos de televisación entonces creo que los primeros pasos de Pablo Milad van a ir muy de la mano de estar contentas a ambas partes y al tener las bases o la posibilidad no solamente de ya el bloque que lo apoya y que votó por él sino que también contar con el apoyo del bloque que era opositor en su momento que era de Loredo Santillo a través de ello generar gobernabilidad y ver en estos dos años en definitiva cómo se van a ir sentando las bases de fútbol chileno y sobre todo lo más urgente que termina siendo el de este año cómo pasar esta valla y tener la cantidad de semanas suficientes para cumplirle a Turner que es la empresa encargada de los derechos de televisación cómo a su vez a los presidentes de los clubes que no vean peligro al dinero que no haya una sobrecarga de partidos que me imagino que también los presidentes de clubes pueden decir bueno tengo un plantel muy corto juego muchos partidos me va a pasar la cuenta puedo borrar incluso el riesgo de descender y creo que los equipos que hicieron planteles cortos deben ser los que están más preocupados en estos momentos y deben estar pensando en cómo reforzarse y si es que lo van a hacer en la primera vez así que va a ser muy interesante lo que va a ocurrir estos días y sobre todo el día viernes en el consejo presidente para zanjar y definir los aspectos que espero yo sean de las tres divisiones profesionales que tiene nuestro fútbol chileno sabes que en la en la reunión del viernes por lo menos hasta el minuto se estaban se van a analizar muchos temas no es cierto el primero es la fecha ¿no? cuándo comenzar cuándo volver ver también la cantidad de minutos de los juveniles pero no estaba en una primera etapa ver una revisión a los campeonatos así que ojo con eso probablemente se la van a jugar con los campeonatos en términos tal cual de cómo ya están comenzados no tanto el de primera como el de primera vez y el de segunda división que tiene que jugarse completo o sea compactar todo para que se juegue como suponemos todos ¿no? fin de semana a día miércoles digamos nada más de alguna manera de hecho lo decía Pancho las fechas todavía dan lo que yo no sé cómo van a jugar es Copa Chile porque también pretendían jugarla la Copa Chile pero hay un problema también logístico creo Pancho que tú pusiste en el tapete el tema con Turner con el CDF va a ser interesante cómo van a adecuar esto de domingo miércoles el tema de los traslados la cuestión logística porque ojo se transmiten todos los partidos de primera división pero también hay un compromiso para las transmisiones de los partidos de primera B pero no todos no todos pero el compromiso era que se jugaran o perdón que se transmitieran todos y pongo un tapete que sin lugar a dudas es un tema que yo creo que le interesa solo a ellos al Turner y a los presidentes de clubes que tiene que ver con las publicidades va a haber un espacio para publicidad en los estadios producto de que no va a haber público muy interesante y que yo no sé lo estoy manifestando solo al aire sin tener mayor conocimiento que vaya a ser algún tipo de tranza para restituir todo lo que no se le ha entregado en términos de partidos oficiales a la Internacional Tango los últimos segundos Francisco si bien breve creo que el aspecto de los partidos que va a televisar la primera B recordemos que hasta la última semana eran tres los partidos que se estaban transmitiendo para primera B la logística va a ser bien difícil y yo creo que en base a ello no se va a mover mucho Santiago el CDF o sea Santiago Mording Magallanes Melipilla y por ahí San Luis de Quillota o sea no querer arrecar mucho Barnechea también como tú decías Fabián yo creo que se va a mover mucho en eso y ya en partidos muy especiales ir a otras regiones y respecto de lo demás habrá que ver en definitiva cómo va a moverse la Copa Chile que también es un elemento importante y que creo que ahí hay un punto muy importante Fabián puede que no se juegue la Copa Chile y ese cupo internacional por ejemplo se ofrezca a través del torneo de primera división así que varias aristas para dejar creo yo ese torneo de perdón ese consejo presidente del día viernes con Pablo mirada a la cabeza de momento porque no se ha impugnado la votación un abrazo Francisco un abrazo muchachos nos vemos mañana gracias ya nos quedan pocos minutos sí me dicen me acaban de confirmar mañana hay conferencia de prensa a las 17 horas conferencia de prensa de Puerto Estemuco preguntar muchas cosas seguramente mañana también con compañeros no, no me lo han confirmado todavía no me lo han confirmado a esta hora están jugando ya partidos de la NBA en vivo están los New Orleans Pelicans derrotando a los Memphis Grizzlies 58-51 se le caen las cosas a Carito ustedes ya lo saben nuestra camarógrafa porque está pensando Carito en estos momentos ella dice quiero ir a Talca con este par de tipos a comer rana ¿no es cierto? a las viejas cochinas a las viejas cochinas Juan Pedro por favor lo último lo último el Madrid Open no se celebrará este año estamos hablando de tenis la organización del torneo lo hará oficial previsiblemente a lo largo de la jornada y la temporada del tenis tiembla con cada vez más piedras en el camino fíjense el evento combinado de la Caja Mágica se iba a celebrar el 13 del 13 al 20 de septiembre de categoría Master 1000 para la ATP y primer mandatorio para el caso de ellas un nuevo torneo de tenis y está peligrando también el abierto de Estados Unidos la verdad es que se siguen suspendiendo a propósito de este bicharraco bicharraco que nos tiene aquí nos vamos mañana nos reencontramos a partir de las 14 horas en nuestra emisión de radio y televisión como siempre en Ufro Deportes ahora en un rato más nosotros con Juan Pedro nos vamos cada uno a las casas porque vamos a alcanzar a ver algo de Memphis con New Orleans y después a las 9 de la noche para todos los amantes del básquetbol se sigue jugando en la burbuja de Disney en Orlando la NBA a las 9 Utah Los Ángeles Lakers que les vaya bien gracias buenas noches y a las 9 las 10 las 9 ¡Gracias!